Hola, hola, hola. Como cada semana, estamos en el Multimedio Unlar. Somos On Demand. Somos Maximiliano Brón y Luján Juica. ¿Nos podés seguir? En todas las redes sociales nos podés encontrar como Multimedio Unlar en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, en todos lados. Y ahí podés pedir aquel tema del que querés que hablemos. Y esta semana, como no podía ser de otra forma, elecciones. Sí, ya sabemos que probablemente estén cansados de elecciones, pero fue el tema que nos pidieron durante la semana pasada y hoy vamos a hablar de eso. Campañas electorales y redes sociales. Claro que sí. Así como mencionó Maxi, vamos a estar hablando sobre cómo los políticos invierten en publicidad en las redes sociales y cuántos seguidores pueden llegar a tener. Y acá propongo un ejercicio de imaginación. Con esto de la bióptica de Fito, la película 1985, todo muy ochentoso, noventoso, si volviésemos 30 años atrás, seguramente los cierres de campaña de la semana pasada hubiesen sido en lugares multitudinarios, repartiendo mucho papel, mucho papel, folletería, plataformas de campaña, paredes pintadas, diarios completos con avisos. Y gente leyendo el diario, radios con publicidad de todo tipo, lo mismo que la televisión. Y ya no sucede así. Y de hecho la gente dice, che, es rara esta campaña. Y no es esta la campaña rara, viene sucediendo y viene cambiando la inversión publicitaria en campañas desde hace muchísimo tiempo. ¿A dónde va migrando? No es que hay menos inversión publicitaria, sino que se ha ido repartiendo la torta de forma diferente a las redes sociales. Estamos todo el día con un teléfono en el bolsillo, en la mano, mirándolo, consumiendo. Eso hace que quienes quieren poner un mensaje que llegue a aquellos electores, aquellos que votamos para convencernos de algo, encuentran que la mejor forma de llegar es a través de un dispositivo móvil, de una pantalla, de una red social o de aquel lugar donde nosotros estamos. Así como dice Maxi, antes nosotros usábamos los diarios, más que todo las radios, la televisión, pero hoy más que todo estamos en un mundo de convergencia. Entonces todo va a abocarse en las redes sociales. Uno dice, uy, bueno, esta publicidad de qué será. Un anuncio publicitario político, bueno, a ver de qué trata. La verdad es que he visto anuncios políticos bastante jugados y me encanta que se vayan divirtiendo y vayan apostando a otras cosas. Y no el típico anuncio de, hola, mi nombre es Lujo Juica y soy... Como que van jugando... Votanos. Ya sabes, votanos. No, pero hoy en día juegan más que todo con los TikToks, con los Reels. O sea, se van convirtiendo y van utilizando otras herramientas que van a su vez a los jóvenes también captando un poquito más. Se trata de estar en medios diferentes, pero también asumir el código del otro medio. Si voy a pasar a una red social de jóvenes y no tiene mucho sentido tomar un aviso que estaba pensado para un medio diferente y simplemente adaptarlo. Hay que jugarse con el código, pero acá entra a influir una variable diferente y es ¿soy creíble o no? Si es creíble ese candidato, ese político, haciendo bailecito de TikTok. Entonces, bueno, ahí es donde deciden los propios comandos electorales, quienes piensan las estrategias de campaña, si es creíble o no es creíble. No solo se trata de adaptar el código. Teniendo en cuenta, hablando de la credibilidad, Google lanzó unas estadísticas, ¿se puede decir? Estadísticas. Bueno, estadísticas, un informe acerca de cómo nosotros podemos hablar de una persona y ver su credibilidad en la política. Cómo podemos pensar que esa persona es verdadera, lo que dice es políticamente correcto o que esa persona pueda visibilizarse un poco más en la política. Sí, de la misma forma sucedió con Facebook. Facebook y cuando decimos Facebook es Facebook, Instagram. Todo lo que es Meta. Todo lo que es Meta. El viejo Facebook, hoy rebautizado Meta. Recordaremos que en este mismo programa, pero hace un par de años atrás, con otra co-conductora y de hecho en pandemia con un formato diferente, hablamos muchísimo sobre Cambridge Analytics, hablamos muchísimo sobre ese escándalo que le valió a Meta, Facebook en ese momento, todo un problema de reputación. Entre las cosas que hizo Facebook fue transparentar el dinero que recibe para publicidad en campañas electorales. Esto quiere decir que hay datos públicos, ha ofrecido en forma pública una serie de datos que permiten ver cuánto pone cada partido, cada candidato, cada espacio en su propia campaña dentro de Meta, ya sea Instagram o Facebook. Como bien decíamos, ahora Meta te permite ver la cantidad de dinero o visualizar también la cantidad de dinero. Básicamente, hoy los políticos invierten en las redes sociales. Por ejemplo, se lanzó un estudio sobre qué referentes políticos tienen con su... ¿Quiénes están poniendo más dinero en nuestro país? ¿Quiénes están poniendo más guita en las publicidades? Y por ejemplo, un funcionario de Córdoba alcanzó los 137 millones de pesos en publicidad por redes sociales. 90 días, específicamente desde la cuenta Municipalidad de Córdoba. Bueno, en 90 días, hoy es un corte, a día de hoy, en realidad hace 15 días, que es un estudio que publica Perfil. Uno lo puede ver, de hecho, en forma pública, cualquiera de nosotros, a partir de la librería de Facebook. Hoy la cuenta que más ha invertido en los últimos 90 días es Municipalidad de Córdoba. Detrás de ella le sigue la cuenta de la provincia de Córdoba, superando los 30 millones. Y la diferencia parece abismal, parece muy grande. Sin embargo, tiene que ver con estrategias. Y acá en La Rioja no es la excepción. Y tiene que ver con estrategias de qué hacemos con ese dinero. En este caso, el de la Municipalidad de Córdoba es porque manejan y canalizan toda la inversión publicitaria en una sola cuenta. La cuenta oficial de la Municipalidad. Justamente también hay que tener en cuenta eso. Nosotros, por ejemplo, yo como persona política, puedo optar por invertir todo mi dinero en una sola cuenta. Pero, a su vez... Lujijuica, arroba Lujijuica. Arroba Lujijuica puso 100 millones de pesos. Pero también puedo optar por utilizar varias cuentas y tratar de equilibrar un poco ese dinero en distintas cuentas para que llegue a más personas aún. Sí. Entre uno de los motivos es llegar a más personas. Postiones votantes. Una estrategia comunicacional. Y también hay una estrategia político-financiera. Diversificar la inversión, que se note menos y que el volumen no sea tanto. A nivel local hay un poco y un poco. Y desde los diferentes espacios políticos, una inversión muchísimo menor. En todos los aspectos, muchísimo menor. Y esto tiene que ver con la cantidad de votantes. Hay un dato que tomamos siempre a la hora de planificar inversiones en campañas. Y tiene que ver con el costo por contacto. Cuánto nos cuesta salir a cada persona. Llegar a cada persona. No es lo mismo llegar a 3 millones de personas que llegar a 300 mil. Entonces, evidentemente, estamos hablando de campañas mucho más baratas en términos del capital invertido. Pero con estrategias similares a esta. Podés verificar estos datos. Cuánto invirtió cada candidato. A partir de los datos abiertos que tiene Facebook. En Facebook.com. En la librería Facebook. Ads barra Library. Podés encontrar cuánto ha invertido cada uno de los espacios. En algunos casos, que podría llegar a ser más fácil. Como este que mencionábamos recién. Que hay una sola cuenta que invirtió todo ese dinero. Pero hay otros donde uno tiene que rastrear todas las cuentas satélites que tiene. Además de la nave nodriza. Que es la cuenta principal que tracciona el resto de las otras. Comunicacionalmente. Es llegar a cada uno de ellos. Hoy las campañas se han movido por ahí. Los montos de las campañas son similares a los que se venían invirtiendo en campañas anteriores. Con la única diferencia que hoy casi todo está puesto en el digital. Como dijo Maxi Brown. Todo hoy por hoy. Las redes sociales han formado parte de nuestras vidas. Y bueno. En este mundo de la convergencia utilizaron otras apuestas. Los referentes políticos utilizaron otros medios. Entonces. ¿Quién dice? Capaz que después utilicen inteligencia artificial. Cada vez vamos hablando cosas más. No sabemos qué es lo que va a venir. Y lo que venga. Donde se pueda canalizar un mensaje. Donde podamos meter una publicidad. Lo vamos a hacer. Entonces. Cambiarán los medios. Pero no cambiará la lógica. Obviamente con el cambio de medios. Cambia la estrategia. Y eso es lo que hemos visto en esta última campaña. Será hasta la semana próxima. ¿Y de qué vamos a hablar? De lo que nos piden. Ya sabes. Me miró a la duda. Me miró a la duda. No. Ya sabes. La semana que viene. Vos tranquilamente nos podés escribir a Multimedium LAR. Y podés pedir el tema que vos quieras. Hasta la semana próxima. Somos On Demand. Y estamos On Demand. Por el Multimedium LAR. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina